Por vez primera en el municipio de Tocumbo se lograron cuadruplicar los recursos gracias a las gestiones realizadas por su presidenta María Cristina Márquez Flores ante la Federación. Logramos algo que no tenía antecedente en el municipio de Tocumbo y que es la gestión a través de recursos federales etiquetados, con los cuales logramos cuadruplicar el presupuesto de obra que tiene el municipio. Y obviamente esto sumado al apoyo de los diputados locales, sumado al apoyo del gobierno del Estado, ya dan una suma total con la que estamos, o pudimos, y digo estamos porque por el retraso financiero pues honestamente apenas algunos proyectos están en proceso o ya por concluirse. El municipio tiene 3 millones de pesos para obra, prácticamente nada, y alcanzamos una suma superior a los... con recursos federales únicamente, fueron aproximadamente 12 millones con recursos etiquetados, pero ya sumado con los otros apoyos que mencionaba, logramos ejecutar un monto superior a los 18 millones de pesos. Por ello, al rendirse el segundo informe de labores, pudo informar a los tocumbenses de las obras que les beneficiarán. Pero pudimos atender demandas añejas, demandas de muchos años, obras, proyectos de gran impacto social, y que obviamente pues ahí están, a la vista de todos. Pavimentación de la calle de acceso al Panteón de Santa Clara, una obra que yo les decía de por sí, de más importante ya que se trata de un paso obligado. Pavimentamos en la cabecera municipal la calle principal de la única colonia que nos faltaba, quisimos cubrir esa parte, y una obra logramos también, se trabaja actualmente en la construcción de la segunda etapa de la Casa de la Cultura, en la tenencia más grande que representa un 60% de nuestra población, donde tenemos altos índices de delincuencia, de deserción escolar, y desde el año pasado a través de gestiones con el gobierno federal pudimos realizar la primera etapa, este año se realizó la segunda etapa. Con esa base espera que para el próximo año puedan continuar llevando beneficios. Vamos por más, tenemos proyectos muy importantes, como lo es la construcción del Panteón Municipal, precisamente en la tenencia más grande, ya está prácticamente al 100%, y uno de los proyectos que queremos llevar a cabo este próximo año es eso, la construcción de un nuevo panteón, queremos llevar a cabo la remodelación de la plaza en la cabecera municipal, precisamente porque queremos tener un lugar todavía más, más digno, más de presumir. Durante el 2013 se cuatriplicaron los recursos en Tucumbo. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.